El VIH Sida es una enfermedad que se transmite a través de una transmisión sexual. El VIH Sida es una enfermedad transmitida por una relación sexual. El VIH es un virus de inmunoficiencia humana que primero inicia con la etapa del VIH y finalmente termina con el Sida. Yo pienso que VIH Sida, si una persona lo tiene, no es nada malo. A cualquier persona le puede pasar. Bueno, eso es un castigo de Dios. Sí, como siglas, VIH es virus de inmunodeficiencia humana y Sida, síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Que algunas personas lo pueden contraer de diferentes formas. Una de ellas es por medio de relaciones sexuales. Otra es al compartir instrumentos como jeringas y también de madre a hijo. Para mí el VIH es una enfermedad que es muy fea. Bueno, el VIH en estos últimos tiempos se lo conoce como eso, pero es una enfermedad supremamente antigua. Sino que anteriormente se la conocía, era como sífilis, que era el daño de la sangre. Es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico, el cual acaba con las defensas de las personas y detrás de ellas se vienen muchas más enfermedades. Una enfermedad de transmisión sexual, en la que es transmitida siempre y cuando la persona no conozca acerca de esto y no tenga las medidas como para cuidarse él y su pareja. Y acarrea una serie de situaciones que conllevan a que la persona se vaya deteriorando poco a poco. Una persona que tenga VIH Sida, pues no hay que discriminarla porque ella tal vez no tuvo información sobre la VIH Sida. Sobre este tema y no sabía cómo prevenirla y por lo tanto se contagió. Una persona que tiene que como sea salir adelante por su enfermedad y cumplir con su medicación, ir a una EPS para que sea controlada y dirigida por un psicólogo o por un psiquiatra para que pueda mantener su enfermedad. El VIH Sida no es algo tan contagioso para una persona, puede ser, le puede pasar a cualquier persona, como un adulto. A que no se cuidó, que no se cuidó, que nadie puede pensar. Pero pues de igual manera pues todos somos humanos y todos tenemos errores. Yo pienso que son personas que merecen todo el respeto y personas a las cuales se las puede incluir porque son seres humanos que necesitan respeto, cariño, afecto como cualquier ser humano. No soy quien para juzgar, pero es una persona quizá, creo que en su mayoría sexualmente activa. Son personas iguales que nosotros. Por esto pues es importante dejar esa discriminación hacia ellos y tratarlos de la misma forma en como nosotros quisiéramos que nos trataran, si estuviéramos en esa situación. De las personas que actualmente tienen VIH Sida, pues es una cuestión pues que ya la degeneración de la naturaleza y todo eso, entonces pues no toca compadecerlas, tampoco sentir pena ni nada de eso. No hay que dejarlas y acompañarlas que vivan su tiempo. Respeto ante estas personas y que podría decir frente al VIH, pues hay muchas formas de prevenirlo. Que es una persona normal, que se debe tratar como un ser humano común y corriente, solo que se debe cuidar y no menospreciarlo porque por tener esa enfermedad no es menos que nadie. Ya, 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 ya. Ya, ya. Gracias. Listo. ¡Gracias!